Hola, ¿qué tal mis queridos suscriptores de mi canal de Aprendiendo con Alicia? Bueno, en este video va a ser diferente, ¿por qué? Porque hice una encuesta en estos días sobre si querían saber acerca de mí porque muchas personas no me conocen y bueno, votaron que sí y pues aquí les doy el video, espero les guste y comenzamos Ok, empezamos con el número 1 Mi nombre es Alicia Actualmente tengo 3 años haciendo videos en YouTube Actualmente me gustan las películas de terror pero mi interior ama las caricaturas y las películas de Disney También me gustan mucho los peluches Yo ahorita cerca de la cantidad que tengo de peluches más o menos tengo como unos 30 yo creo Chiquitos y grandotes Son todos tamaños, pero me encantan mucho, me fascinan Los animales favoritos míos me gustan mucho los perritos Los gatos no me gustan De hecho tengo un cachorrito que se llama Keira Y la adopté, la adopté de la perrera Y creo hice un buen acto porque me ha cuidado bien, me quiero mucho, la quiero mucho Y espero que me dure mucho tiempo Mi comida preferida son las enchiladas verdes y las rojas también me gustan Me gustan mucho el molde también Pero lo que más prefiero, el pollo Por ejemplo yo podría comer pollo siempre Que el hilarese de pollo, pollo rocizazo, todo lo que sea pollo me gustan Mi primer beso fue a los 15 años Pero les voy a contar un secreto Mi primer beso en sí Me acuerdo que cuando estaba en el kinder Un niño me dio un beso, un piquito cerca de la boca Pero, ay no, pues todos somos chiquitos, ¿verdad? Pero sí, mi primer beso fue a los 15 años Otra cosa, me gustan, me encantan, me fascinan Los coches blancos y rojos O sea, yo en cualquier lado que vea un coche blanco o un rojo Digo, wow, no sé, me encantan esos dos colores Y creo que si algún día yo llego a tener un coche Me gustaría tener un blanco o un color rojo Uno de los dos Otra cosa, no sé nada Cristona Pero sí me gustaría Toda me ha enseñado Me acuerdo que cuando estaba más chiquita Mi mamá me bañaba en el lavadero No sé, la va con la ropa Y mi mamá así Me echaba los cubetones de agua en la cara Que eran más, me traumé Aprendí a caminar antes del año Otra cosa que les quiero comentar Es que yo puedo tocarme la nariz con la lengua Les voy a enseñar Muy pocas personas saben hacer eso Porque me dicen Es que yo no puedo Es que esto Pues sí, cada quien tenemos nuestras habilidades Y pues mi habilidad es eso Ocarme la nariz con la lengua ¿Quiénes de ustedes pueden hacer eso? Comenten en los comentarios También me acuerdo que yo de chiquita Yo siempre tuve mis cumpleaños Mi mamá Mi favorita es mi tía Ven en si mi mamá fue a las que siempre me organizaban mi cumpleaños Cada cumpleaños mi pastelito Mi dulcecito, mi piñata Todo bien nice Todo bien cool Y pues sí Fui muy afortunada en eso En tener siempre Pues mi pastelito Mi primera vez en YouTube Fue el 14 de enero del 2020 Ese día comencé mi vida en YouTube Otra cosa Le tengo un poco de terror A las que carachas Y todo que Todo mi mamá se camina rápido Sí Porque luego me dan cosas O que huelen Me dan Cosas ñañagas Me encanta mucho cocinar Eso sí Pero lo que no me gusta Es lavar los trastes No Siempre me han gustado las higrafas Yo siempre he querido tener uno Pero obviamente no No se puede De chiquita Siempre En un zoológico Me acuerdo que Me subieron a una O si mal no recuerdo Les di zanahorias Mi música preferida Es la banda En Chile Tengo una música preferida En un género Porque me gusta mucho La banda Las cumbias Me gusta también Las montañas Es romántico Pero si me ponen un reggaeton Se aterra hasta el suelo No se creen Me están dando ganas De bailar un pinche Cumbión Y ya después Mi color de cabello Es castaño Yo antes Pues cuando estaba bebé Cuando estaba niña Pues era muy güerita Entonces se dice Me quedó el apodo El apodo Perdón De la güera De esta y del otro Y así Hasta el día de hoy Toda me dicen La güera Otra cosa Que yo quisiera ser A lo mejor Más después Más grande Quisiera conocer Kanahua Me gustaría mucho Porque Se me hace Muy bonito Ahí Entonces Pues Con la ayuda De Dios A lo mejor Y trabajando Mucho Muy duro Pues a lo mejor Y pueda cumplir Mese sueño Un buen día